Mario Segale, el hombre que inspiró al héroe popular de videojuegos Super Mario, falleció a los 84 años. Segale fue un exitoso promotor inmobiliario ítalo-estadounidense en Washington. Le dio nombre al personaje a la historia cuenta que en 1980, alquiló uno de sus almacenes a la compañía Nintendo of America. Los desarrolladores todavía estaban en la fase de pilotaje, así que decidieron ponerle su nombre a la estrella de su nuevo videojuego. La única alusión pública de Segale al juego fue en 1993, en una entrevista con el diario The Seattle Times. En ese momento Mario Bros. acababa de vender 100 millones de copias. Antes de llamarse Mario, el popular plomero originalmente era Humpman pero Nintendo decidió que quería darle al personaje un nombre propio. Segale comentó que fue Minoru Arakawa, el instalador de Nintendo of America, quien le dijo que el héroe llevaba su nombre. Pero a pesar de la fama del personaje animado, el obituario de Segale recaicó que el hombre siempre evadió la notoriedad, y quiso ser conocido por lo que logró en su vida, las innovaciones que trajo a la industria de la construcción que aún se ven hoy atestiguan su extraordinaria creatividad. Guión con información de BBC